El es el que marca la diferencia, el es el que está escribiendo la historia. Si en este verano de escándalo recibimos a un hombre que no conoce el límite ni la lealtad, ¡vampiro canadiense! Identificamos. Mal, mal, mal. Es un supercampeón. No le importa que su hermano tenga obviamente la misma santa. Y su campo de destrucción no conoce límites ni fronteras. ¡A la escena! Y porque orizaba lo que dio, aquí lo tiene, ¡Silver Caín! ¡Sí, señor! ¡Bien, linchaba! Aquí lo tiene, ¡el ímolo de México y del mundo! ¡A la escena! Un verdadero mega campeón. Expone el título y expone lo que haya que exponer, porque él nació para triunfar con ustedes, ¡Doctor... ¡Magner! ¡Bien, bien, bien, bien! Tenemos a Silver Caín, al vampiro, que van por el mega campeonato que ostenta el Doctor Wagner. La mecánica de esta lucha es la siguiente. El primero que rinda es el ganador. Se acaba automáticamente. No hay que esperar más rendiciones. De tal forma que... ¡Lucharán! ¡Por un mega campeonato! ¡A rendir o morir! ¡Miau! Bueno, pues, aquí está ya este reto. Tres hombres en el exadrilátero. Caín, vampiro y Wagner. ¿Qué hace ahí el vampiro? Se pregunta si tienes razón. Ofrezco disculpas por la interrupción, Andrés. Todo mundo se pregunta. De momento salió de enana y se calentó. No te calientes, manteca, que este bistec no es para ti. No te calientes, granizo. Pero, ese gran pero, el vampiro le va a toser de frente a Wagner y a Caín. Bueno, pues, está interesante esta lucha. Qué máscara tan bonita la de Dr. Wagner, como siempre. La gran personalidad de este hombre. La forma de luchar. El referir es el Copete Salazar. Bien, 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 bien. ¿Cómo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y cómo le hace Caín? ¡Me está invitando el Copete! ¡A que se vaya! ¡A que se vaya a una esquina neutral! ¡A que se vaya! ¡A que se vaya! ¡Ya está la fin de cuentas de tu familia! ¡No, no, no, no! ¡Que vaya! Y pide tiempo, Silver Caín. Pero más que nada para que le aplaudan. Pero bueno, por mejor que me caiga Silver Caín, creo que este hombre se lleva a la... Ese es el concierto de la estrategia. No es tanto el aplauso ni el abucheo. Es simplemente ir midiendo qué trae al contrario. ¿Qué le va a ofrecer en esta lucha? Y el vampiro, bueno, pues él sabe. Y si hay rivalidad entre los hermanos, pues entran, le destrozanse ya y después... ¡Ay, me llevan al baile a mí! Pues allá después le entro. Pero no, no fue así para el vampiro. Ahora aquí, el que aparece es Wagner. Toma las cosas con calma al vampiro. Es que la posición del vampiro, mi querido Andrés, amigos aficionados, nadie la conoce. Se lleva con Dorian, pero no se lleva con Conan. Con Conan, así es. No quiere ser de la región extranjera. Odia a Dr. Wagner y no quiere a nadie. O sea, está a favor de todos. Es un relegando. Y en contra de nada. Es un tipo que no sabe ni si pilla, ni tacha, ni deja batear. Yo creo que nada más cae. Está haciendo causa común. Toma Caín. Ahora Caín no descuenta. Ajá, sí, porque aquí, ahora los hermanos son amiguitos. ¿Quién no se entiende, Dios mío? Dice que no lo puedo creer. Dice Caín. Pero por lo pronto el que la está sufriendo es el vampiro. Bueno, esta clase de luchas me gusta. Es el sabor, la característica, la pimienta. Y solamente tiene triple A. Bien, 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 bien. Oye, se volvieron a dar la mano. Bueno, ese toque de dedos es lo significativo de Wagner para decir, somos amigos. Sí. Así lo aceptas, este es tu brother. Y si no, pues lo siento, vampiro. Bueno, pues aquí, el vampiro va a empezar a bailar con la más fea, por mequiche y por huelemole. Ay, ay, ay. Qué castigo. Es que es de la CFE, ¿no? El vampiro. Sí, sí. Club de admiradoras es la CFE. Conflictivas, freas y ebrias. Me quedo con los últimos. Dos para llevar. Bueno, pues, este Wagner, como siempre. Y tú sufriendo, sufriendo. Pero no. Porque a mí me vale. No, no, por el vampiro. Ah, bueno, yo por mi mano, no, no hay problema. Aquí aguantamos porque esto, Andrés, se da cada año y es un verano escándalo con los menores. Chava Núñez. Chava Núñez. Chava Núñez. Chava Núñez. Héctor Martíl y Mauricio María. Antonio Rodríguez. Bien, Antonio Rodríguez. Ese cuarteto son un trío de bebido. Mira nada más, Wagner y Caíno. Se unieron para destrozar al vampiro. Está bien. Si unes fuerzas, destrozas a uno. Ya es un tronco mano a mano, ¿no? Efectivamente. Y entonces ya continuando con la gran rivalidad. Mira nada más. Ahí está. La danza. La danza. ¿Uno? Vámonos, vampiro. Ah, no. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya se nos jodó. Vámonos, no jaló. Porque él no quería rendir. Él no quería rendir. Dijo, me invito. Pero para mí está mal Wagner porque van a rendir a uno que a fin de cuentas es lo que deben importarles, Andrés. Bueno, pues sí. Dejan vivir al vampiro por luego. Pero eso no lo pensó Wagner porque dijo... Aquí nada más el que rinde soy yo. Le aplica la de a caballo y viene. Mira nada más que va a hacer Wagner. Pues que será detergente para rendir. Qué castigo para el vampiro nuevamente. Seguro que pasas el latido, pico. Cuéntale, cuéntale. Ahora, sin ver Caín, va y le detiene la mano al competencia al azar. Y ya le está...